Muchísimas gracias compañeros en estudio, nos encontramos en el centro de la ciudad de Olanchito para consultarle a la población que recomendaría cerrar primero en el país si la industria de la maquila o los mercados públicos ante el creciente índice de contagios positivos de COVID-19 Bueno, sería los mercados públicos, pero también ponemos en cuenta que hay un día que uno se beneficia y uno es el pobre, ahí se considera el precio mejorcito Para mí que la maquila no hace un papel tan importante como hacen los centros comerciales de alimentos entonces sería importante que mejor cierren la maquila y los centros comerciales de alimentos pues que tomen precauciones para cerrarlo porque con esta crisis que hay la gente no tiene trabajo y aunque sea su comidita compra cuando consigue Yo digo que los mercados públicos porque es lo que los favorece a nosotros, los que luchamos así con los poquitos que andamos ahí trabajando ¿Que cierren entonces la maquila? Y yo digo que es más importante que la cierren que dejen los mercados abiertos porque uno ahí se abastece de sus productos para poder llevar los alimentos a la casa No, como aquí no hay maquilas no puedo decir nada ¿Y el país? No, el país que allá es allá y aquí es Blanchito Nosotros tenemos que cuidarlos y punto Yo creo que todo, porque si cierran una parte y la demás está abierta de nada sirve Yo digo que todos tenemos necesidad compa Yo digo que cierran una cosa, otros perecen, cierran la otra igual entonces no, yo no recomiendo, no puedo recomendarlo a ellos, el gobierno sabe Pues la verdad de las cosas que ninguna de las dos cosas porque todos tenemos derecho a vivir verdad y así como estamos, solo tenemos que cuidarnos, tomar medidas, porque nada nos sirve cerrar los mercados y andamos a comprar comida Las maquilas, más delincuencia Entonces, así que se quede, solo que tenemos que cuidarnos y orar, pedirle al señor porque él es el único La verdad es que todos necesitamos el empleo y para mí, en mi opinión, creo que lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos es cuidarnos y acostumbrarnos a vivir con la enfermedad Para mí mejor las maquilas porque hay más movimientos personales y aquí uno se protege y todo y mientras que allá hay más agrupación de gente Serían mejor las maquilas Primeramente, verdad, la industria, las maquilas porque nada sirve, verdad, que vengan los, 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 aquí a los mercados donde no hay fuente de trabajo, verdad Entonces, sería bueno las maquilas porque la forma es que ahí se consigue el trabajo, verdad Creo que es importante, verdad, poner las medidas de precaución Pero no creo yo que se pueda cerrar la industria, hermano Porque quedaríamos, ¿qué haríamos nosotros? Decime, quedaríamos sin comer Yo creo que no, no lo miro bien que cerraran las maquilas, nada Pero muchísimas gracias, la opinión de la población En torno a la pregunta que le hemos hecho este día Sobre las recomendaciones que ellos pudieran hacer al gobierno para evitar que sigan en aumento Los casos de COVID-19 en el país Eso es lo que les podemos informar Y es lo que ha opinado la población de la ciudad de Lanchito a esta hora En Canal 23, con las imágenes de Renan Vázquez Voy a retornar al control principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!